¿Cuáles son las acciones que se dan en el partido? Creo que es algo positivo para mí y para el equipo. Después de la parada, Rubén, mucha gente te demulaba la parada que hizo en su día a Iker Casillas. Siempre que hay recordatorios históricos y políticos de esas paradas, hay la de Iker. Y ahora tendrán que salir la de Rubén Ñáñez, ¿no? Sí, la verdad que me sorprendió que luego después del partido ya ves un poco la magnitud a nivel mediático. Sí que es verdad que son acciones similares y que siempre que te comparen con el mejor portero de la historia, la verdad que estoy agradecido. Rubén, cuando uno hace una parada de esas características, ¿qué se le pasa por la cabeza? ¿Piensas en tengo que ir a mi palo, salir? ¿O es instintivo? Bueno, yo te diría que claro, en directo es algo instintivo porque es una acción que pasa rápido y al final yo imagino que luego también el trabajo que viene detrás de ahí, de entrenamiento y demás, yo creo que es lo que involuntariamente te hace determinar la acción. Y bueno, yo creo que tiene ambas partes, ¿no? Algo de instinto de la acción en el momento y yo creo que luego también la preparación que llevas detrás tanto tiempo. No quiero dejar hablar de ese momento y de esas situaciones. Cuando terminas un partido, todas las intervenciones que estás teniendo están siendo destacadas, pero otro día quizás más todavía y sobre todo con una victoria, cuando uno termina un partido así y como decía, tú no te das cuenta de la magnitud hasta que empiezas a darlo, ¿te das cuenta de todo lo que has pasado y dices, cuidado, voy a tener los pies en el suelo, que tampoco hay, que esto acaba de empezar, que he vivido mucho anterior? No, no, eso por supuesto. Acabo de empezar ahora a jugar en primera división. Yo creo que, bueno, tengo la cabeza en la tierra y voy a seguir trabajando para ello, para seguir compitiendo, para poder sumar y luego pues hacer una gran temporada. ¿Sabes lo que cuando hay tanto trabajo y tanto a espera? Sí, 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 porque, bueno, dada mi situación, pues ha sido durante varios años, ¿no?, que no he podido disfrutar de una titularidad continuada y sí, la verdad que es un momento ahora que estoy disfrutando, que estoy asimilando también porque ha sido algo que comenzado en estas últimas jornadas y, bueno, pero tengo la mentalidad clara y creo que la actitud es seguir trabajando, seguir como antes para no perder este momento, esta dinámica y yo creo que este es el camino. ¿Es especialmente motivadora gratificante la victoria ante el Elche cuando se vivió lo que se vivió en el desplazamiento, cuando se empieza perdiendo? ¿Sabe mejor? Bueno, pues por supuesto, porque al final venimos de una situación algo extraordinaria, porque, bueno, se dan las nevadas en Madrid, nos encontramos en una situación en la que tenemos que jugar un partido en el que llevamos tres días sin entrenar, yo creo que partimos en algo del desventaja en este aspecto, pero, bueno, al final tenemos que encarar el partido, la competición es así y yo creo que hemos respondido. Sí que es verdad que al principio nos costó un poquito adaptarnos, yo creo, y es algo normal, porque al final encajamos un gol en el primeros minutos, pero, bueno, el equipo supo reaccionar y yo creo que ese es mérito del trabajo de lo que llevamos durante el año y la victoria, pues la verdad que es algo que disfrutamos mucho y además en un tramo de la temporada no creo que es clave sacar tres puntos, porque si no te descuelgas de intentar conseguir una gran temporada. Muchas gracias a los fútbol, decís que hay victorias que son un antes y un después, porque supone, por la velocidad, por todos los contatiempos, ¿esta es una de ellas? Sí, yo creo que ha sido un partido donde ha habido un punto de inflexión en cuanto a la clasificación. Ya empiezan a haber demasiado margen entre equipos y yo creo que es el momento en el que el equipo tiene que darlo todo y sacar los tres puntos como sea. ¿Cómo se vivió todo este desplazamiento, la llegada? ¿Os cuesta entrar en un partido después de todas las circunstancias? Claro, yo es lo que te he comentado, creo que es una situación que no habíamos vivido nunca, presentarnos a un partido sin haber entrenado nada en tres días, dada la situación, y bueno, yo creo que al principio es lo que te comento, en los primeros minutos yo creo que nos costó bastante adaptarnos al ritmo del partido, porque el Elche empezó muy bien y además marcando el primer tanto, pero bueno, yo es lo que te digo, yo creo que el equipo hay que darle el mérito de poder revertir el resultado del partido y hacer el partido que hicimos. Cuando el jugador del general de Bordalás te dice que vas a deducar en primera emisión el otro día, ¿qué sensaciones, qué te viene a la cabeza? Pues ahí es cuando, bueno, se te viene todo y yo creo que al final es por el objetivo en el que estoy. Al final pienso, bueno, voy a cumplir un sueño, por todos estos años por los que he trabajado al final me van a dar el fruto y la verdad que muy agradecido también, porque la confianza en un míster yo creo que es algo que un jugador valora muchísimo y dada la situación también y teniendo en cuenta que, claro, el David es un porterazo y el estatus que tiene en el club y en la liga al final, pues es uno de los mejores porteros yo creo y que el míster te dé esta oportunidad, te dé esta confianza, yo creo que es de agradecer y bueno, yo intento devolverle también la confianza, de demostrarle que soy capaz y que también puedo competir a un gran nivel y poder aportar al equipo. ¿Cómo es la relación entre ambos? Porque los entrenamientos son de una gran relación. Sí, porque al final tenemos una relación de varios años, ya coincidimos en categorías inferiores y bueno, es una relación que tenemos de varios años y en los cuales cuando hemos estado en diferentes equipos hemos tenido contacto y demás también y bueno, al final es lo que te digo, yo creo que la relación es muy muy buena nos ayudamos mutuamente, la verdad yo creo que el entrenar juntos nos aporta muchísimo a los dos y de esta manera también aportamos mucho al equipo. Hemos tenido dos nuevas incorporaciones, TAC y Almea. ¿Cómo han llegado al equipo? ¿Cómo lo valoras tú? ¿Qué aportan al equipo? Bueno, yo creo que también dadas las situaciones en las que han llegado, en un momento en el que, claro, han llegado a las nevadas, no hemos podido entrenar y hemos tenido que competir, yo creo que los chicos han respondido espectacular. Yo creo que han dado un gran nivel, Carles durante todo el partido y Cubo cuando salió y yo creo que, bueno, pues este es el camino y la actitud. Yo creo que van a aportar mucho al equipo, son grandes jugadores, tienen una carrera por delante magnífica y yo creo que nos van a ayudar bastante. La próxima jornada a Huesca, un partido especial para ti, ¿no? Sí, 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 dado que, bueno, estuve en el Huesca la temporada pasada, yo creo que es un partido bonito para disfrutar también, pero teniendo el objetivo claro de que tenemos que sacar los tres puntos y sacar el mayor resultado posible. Otro duelo vital, ¿no? El estilo de leche por la primera en el principio. Sí, además, bueno, también yo creo que tenemos que tener en cuenta que ellos han cambiado ahora de entrenador, yo creo que eso siempre es un punto de cambio de dinámica que a ellos le va a aportar y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Nosotros, al final, cada partido tenemos que plantearlo de la misma manera, es una final, tenemos que conseguir los tres puntos porque de cara ya a final de la temporada los vamos a necesitar. Ya para acabar, con el 16 días llevamos este nuevo año, ¿qué le dices este nuevo año personal y colectivamente? Bueno, a final personal, pues, bueno, de cara profesionalmente, pues, hacer una gran temporada, conseguir los objetivos que me he planteado y a nivel grupal, pues eso, hacer una gran temporada, conseguir el mayor posicionamiento de la tabla posible, que yo creo que el equipo está muy capacitado y luego también, pues, que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Al final, el fútbol también está pidiendo un poquito ya de la normalidad, de la afición, que volverla a tener aquí en casa, en el estadio y poder disfrutar también de lo que es el fútbol en sí, en su pura esencia. Y al final, bueno, pues, dadas situaciones, de momento, pues, no es posible y yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para que estos plazos sean los más cortos posibles. y nada, y esperar que todo vaya mejor.